Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó acto de cierre del Plan de Protección y Seguridad a la cosecha cafetalera en el primer comando militar regional. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. El 27 de marzo de 2021, en las instalaciones del campamento militar Teniente Víctor Manuel Irías Montalbán del primer comando militar regional del Ejército de Nicaragua, ubicado en el municipio de Palacahuina, Departamento de Madrid, realizó acto de clausura del Plan de Protección y Seguridad a la cosecha cafetalera ciclo productivo 2020-2021 de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. En representación de los cafetaleros del Departamento de Estelí, productora Cristian Guzmán Mer lo expresó. Le apreciamos el relevante papel del Ejército de Nicaragua, el que ha demostrado su compromiso con las productoras. Reconocemos como productoras y productores nicaragüenses del norte de Nicaragua, que gozamos de un ejército comprometido en la defensa de la soberanía nacional, con cualidades desarrolladas para cuidar de su pueblo de las amenazas de los depredadores. Un ejército amigo y solidario que ha resguardado el levantamiento de la cosecha y sigue resguardando la vida para que salgamos adelante como país. En representación de los cafetaleros del Departamento de Nueva Segovia, productor Donald Roque López destacó. La seguridad que nos brinda el Ejército de Nicaragua es vital, la cual nos permite realizar todas nuestras actividades productivas y económicas con nuestra confianza y seguridad en nuestras fincas. Quiero destacar la presencia permanente que ha mantenido el Ejército de Nicaragua en las carreteras, en los caminos, en nuestras fincas, para que podamos trabajar con tranquilidad, con seguridad. En nombre de los productores de la región segoviana, transmítale al General Avilés nuestro agradecimiento por ese apoyo incondicional que hemos recibido durante este ciclo productivo 2021. Le solicitamos el mantener la presencia de las tropas de nuestro Ejército permanente. El Jefe del Primer Comando Militar Regional Coronel Infantería, Dem José Ilcias Rizo Rizo, transmitió el saludo del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, y en sus palabras manifestó. El Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera fue altamente exitoso. Articulamos el mismo entre diferentes instituciones y representantes del sector café. Nuestro compromiso será llevarlo a cabo de manera permanente para contribuir a la estabilidad y seguridad en el campo, permitir que nuestros campesinos, trabajadores, productores y población general, realicen sus actividades comerciales y económicas con seguridad, tranquilidad y paz en la primera región. En el acto participaron oficiales superiores miembros del Consejo Militar, autoridades municipales de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia, representantes de instituciones del Estado, representantes de la Policía Nacional, secretario general de Conacafe, más de 650 grandes, medianos y pequeños productores de café de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia, cooperativas, empresas comercializadoras, bloques representativos del primer comando militar regional y de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería a Soldado Ramón Montoya, e invitados especiales, quienes cumplieron con las normas de protocolo ante la COVID-19, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes del suboficial Tyron Cerda, les informó la suboficial Fanny Centeno, para Ejército TV, todo por la patria.